¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Bola de infieles! No, no lo digo por ti, estaquita precioso, yo sé que me ha sido fiel. No, 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 perdón, 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 perdón. Así se hacen los chismes, güey. No, no, no. Tú me has sido fiel todos estos años. Lo de Esteban Arce fue solo una aventura. ¡Y por favor! Infieles. Ser infiel no es fácil. No, no lo es. Dicen, dicen que hace falta mucha inteligencia, una agilidad felina para el escape. Conozca usted, tome una lección del rey de los cuernos. Este es el Tom Cruise de la infidelidad, rifándose con todo. ¿Está escapando? ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Au, chau! ¡Au! ¡Guau! Oye, pues, no sé quién era el esposo, pero se ve que lo aterraba, ¿eh? ¡Qué horror! Pero a ver, compadre, tú, el que saltó por la ventana, eso de venirse afuera no era así de literal. ¡Cuidado, güey! ¡Vas a lastimar! Perdónenme, pero no puedo entregar que la damita está bien atendida. O sea, si este güey hace esas manomas en la calle, ¿se lo imaginan en la cama? ¡Au! Ahora, pobre, ¿eh? Se ve que salió tan deprisa que se tuvo que poner la tanguita de ella. Mira, lo malo es que se le veía grande, ¿no? Como que le sobraba ese espacio. Muy mal. ¿Qué se le veía grande? ¡Finche güey tan fijado! Sí, sí, bueno, pues, es que no lo viste tú, güey. Le hacía, le repapaloteaba, le entraba el aire. Muy mal. Bueno, si no había quedado con las pelotas suficientemente azules por tener que salir corriendo, después de esos golpes, seguro las tiene. Exacto. Ahora, la verdad es que si se viene tan rápido como se va, esa mujer está arriesgando el matrimonio por nada, ¿eh? La verdad, la neta. Ahorita que lo pienso, güey, por la tanga que trae puesta la tanguita y la postura así tan derechita para correr, creo que más bien se metió con un cazado. ¡No me digas eso! ¡Qué horror! Bueno, dejemos al infiel y ahora hablemos de riesgo detrás del volante. Una grúa perdió el control y empeoró el accidente que tenía que haber arreglado causando caos y diversión para ustedes. Miren. Ahí está la grúa, miren. Pero, ¿cuál es el problema? Ah, pues fíjate. ¡No! 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 ¡Qué feo! ¡Qué horror! Bueno, digan lo que quieran, pero al menos este evento que acabamos de ver juntó más gente que los mítines del candidato ese de Movimiento Ciudadano que ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, y el accidente estuvo igual de rudo que el video ese en el palco de fútbol. Pero bueno, olvídenlo. Miren, la verdad es que eso que acaban de ver no es culpa de la grúa. O sea, no es culpa de la grúa, es culpa del güey que la maneja al que le truena la reversa. ¡Ah! O sea, ese fue el problema. Sí. Mira, lo bueno es que lo que causaron estos polis sale con polis. ¡Exacto! ¡Exacto! Lo que pasa es que no le calculó bien, ¿no? O sea, y por eso todo se complicó. Pero, bueno, dejemos ya de hablar del que hizo el presupuesto del AIFA. No, que nada tiene que ver aquí, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de eso ahorita? Es lo que yo diría, ¿por qué hablar de eso? ¿Qué tiene que ver? Y el de la grúa... Bueno, igual de mal hecho. El de la grúa se tuvo que regresar a casa a patrulla. ¡Ah! Así fue, así fue. Ya, ya, ya. Perdón, vamos contigo, Sofía Rivera Torres. ¡Bienvenido! Les quiero contar que a la cantante Yuridia no le falta ni voz ni barrio para decir lo que quiere. Y en pleno concierto, ese lo recordó a todo su respetable público, le cantó así a su ex, de esta manera tan inmisericorde y fotorrealista y deliciosa. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Maldito el perro pito chico? Dije algo muy feo. ¡No, le pide que... ¡Poquito! A veces es incómodo. Sí, la verdad molesta. ¡Ay, Yuridia, qué curioso! No sabía que compartíamos un ex. Hay que echar el chisme, hermana. Oye, pero a ver, el perro pito chico, ¿qué es lo que tiene un chihuahua? O sea, digo, porque hay otros perros que no son así. El perro salchicha, por ejemplo, es de respeto, ¿no? O sea, perro salchicha. Se ganó su nombre, así no le decían. Don perro, ¿no? Don perro. Pero, ¿qué no? Yuridia anduvo con Mario Dom o Estudio de Minero. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿es Mario dominico? ¿Cómo el platanito así? Dominico. A ver, a ver. No se metan así con Mario Dom. O sea, no me enorgullece decir esto, pero en varios celulares estoy guardado precisamente como perro pito chico. O sea, no sean así. Sí. En el mío, a partir de hoy, sin duda lo estarás. Dicen que una canción no se le dedica a diferentes personas. Pero esta sí aplica para varios, ¿no, Cámara 3? Oye, pero ¿sabes lo que yo no sabía, Sofía? ¿Qué? Que el perro de Yuridia se llamaba Alfredo Adame. Qué raro nombre para un perro. Claro, ya decía yo que alguien me recordaba ese lipstickcito, ¿no? Sí, Dios mío. Bueno, y las drogas te vuelven loco. Sí. O algo así dijo Cristian Castro cuando habló del chile loco drogadicto Valdés. ¿Quién? ¿Quién? O sea, de su padre, a quien quiere mucho. O también tuviste una historia muy particular con tu viejo, con el loco Valdés. Digo, ¿cómo? Mi padre también muy drogadicto. Mi padre bastante drogadicto. Gran figura de México. Gran figura de México. Y muy dependiente también del alcohol y de las drogas. Te soy sincero, a pesar de que hicieron obviamente una persona con problemas y de adicciones, otra vez. Siempre estuvo con... Bienvenido a tu zona. ¿Puedes ayudarme con la luz en mi... Si quieren que alguien hable bien del loco Valdés, ya no le hablen a Cristian. Háblenle, no sé, por ejemplo, a su dealer de drogas. Ese sí tiene puras cosas buenas que decir de él. Exacto. Alguien que sí lo quiera. Estuvo increíble. O sea, está el güey diciéndole una figura de grande relevancia. Sí, un gran drogadicto. Sí, no, pero muy famoso. Me conocí al cólico. Oye, pero una inspiración para todo México. ¿Pero qué tal los hijos bastardos? Tres hijos para el matrimonio. Bueno, mira, a mí se me hace que el loco Valdés se drogó mucho durante el embarazo y por eso Cristian canta tan bonito. Exacto. Exacto. Me espantaste, pero 12 hijos. Para poder dejarles una casita a cada uno, el loco hubiera tenido que trabajar en Comisión Federal de Electricidad o algo así. Correcto. Oye, pero a ver, ¿por qué dice Cristian que el loco Valdés era un drogadicto, Sofía? A ver, ¿por qué? Pues mira, yo sospecho que por esto. Así me pongo yo también cuando me drogo, ¿eh? Puede ser, sí. Bueno, por algo lo llamaban el loco Valdés porque como que el drogadicto Valdés estaba muy largo. ¿Te consta? No lo conocí tan bien al loco. Mira, yo creo que Julio César Chávez también le diría drogadicto a su papá. Bueno, si permitieran entrevistas en Oceánica, ¿no? Cosa que no permite. Ahora, yo como que esto no me lo creo mucho porque alguien que se dedique a la comedia y que use drogas, o sea, eso nunca pasa, por favor. O sea, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe, por favor. Jamás. Yo te puedo decir, digo, yo no soy comediante pero conozco muchos, como comediante la única droga que necesitas es la risa. La mota, el alcohol, un poquito de coca, un leve fentanilo, una tacha, un poquito de mezcalina, ketamina, y un piquetito. Sí, también. Con eso suena muy bien la receta, ideal para las risas, pero qué ganas de que ya den entrevistas los hijos de Luis Miguel, ¿no? Eso sí va a ser un buen chisme, buen, buen chisme. Y bueno, les queremos contar que hubo discriminación en España. ¿Por qué? Espero no estarle sobrevendiendo esto, pero es que quería su atención absoluta porque Omar Chaparro fue confundido por otro mexicano y vean nada más la actitud tan espectacular que tomó el actor. ¿Con quién lo confundieron? Osué. Osué me reconoció. ¿Con qué? No te voy a reconocer, Jordi. ¿De dónde me conoces? Yo soy de Honduras. Me veía en los programas Martín. No manches con Jordi Rosado. Saludos, hermano. Saludos a México. Qué raro, qué raro es eso, Omar, que te confundan así. Pero, ¿sabes qué? Después de verte en este video, yo te confundí con el amor de mi vida, Omar. Sí se ve padrotón, hombre. Sí, hombre. Le han querido bien los años. Pero bueno, luego que no se quejen los hondureños que por qué no los queremos dejar entrar, ¿eh? Ya vieron, nos andan confundiendo y eso no se vale. Oye, a ver, ¿cómo les suena el qué hubo le con que te confundan con Jordi? No va a ir al libro. ¿Está bien? Pues confundí yo a Omar una vez también con Brad Pitt. Ah, mira. Ah, mira. Es que esas cosas, esas cosas pasan, ¿no? La verdad, yo sí, una vez confundí a Mauricio Castillo, lo ubicaron. Sí, ¿con quién? Con un perchero. Lo que pasa es que digo y perdón por seguirle con esto, pero Omar tiene una de esas caras que te causan confusión sobre tus preferencias sexuales. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no? A ver, pero me surge una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que te confundan el chaparro o el rosado? ¿Qué será? Cuidado, cuidado con eso. Bueno, muchas gracias. No te vayas, no te vayas. Lo que viene a continuación súper vale la pena. No se lo pierdan con ustedes, el mejor maestro de música en la historia. Eres un estúpido. Ya se lo había dicho. Según el escorpión dorado, decir eso fue el momento más alto de la carrera de un ícono del fútbol mexicano. Tú no, Eduardo. La verdad, creo que tiene razón. Chequen. ¿Tus goles qué? ¿La selección qué? ¿Tus metaxa qué? La fase más bonita. Eres un estúpido. Eres un estúpido. Perdóname. Eso es lo que te da identidad, Peláez. A ver, le dije estúpido a David Feitelson, pero realmente, este, pues no me arrepiento. Sí, Feitelson, lo siento, pero se la superpeláez a Ricardo por siempre, jamás. Ay, qué lindo. Y bueno, Feitelson, el escorpión dorado te manda este mensaje. Eres un estúpido. Sí. Y tú, tú que nos estás viendo en este programa. Eres un estúpido. Sorry. Pero bueno, son las hormonas, son las hormonas, son las hormonas. No quiero mucho. Pero bueno, atrapados en la red y no hablo de una tía descubriendo TikTok, sino de un jugador de fútbol que metió un gol y acabó en un embrollo. Cheque. ¡Ah, caray! ¡Cheque! ¡No! ¡Ahí! ¿Qué es eso? ¡Donde las arañas tejen su nido! Enredado en la red. Parece todo, pero es una araña defendiéndose de la red. ¡Guau! Pero no se... O sea, ¿sigue atorado? Ahí sigue. Y bueno, es un gran jugador. Se aseguró de que sus pelotas quedaran bien adentro de la portería. ¡Sí! ¡Ok! De hecho, ¿sabes cómo le dicen a la red de esa portería? Le dicen la origen. ¿Por qué? Porque atrapa jovencitos y no los suelen. Pero no está mal. O sea, mientras no te descubran atorado en una red de lavado de dinero o una conciencia. No, tampoco, tampoco. Pero a lo mejor simplemente decide no bajarse. De hecho, por eso ya lleva tres divorcios. ¡Exacto! Y ahí sigue. Sí. Gracias, mamacita. Y muchas felicidades. ¡Gracias! Y ahora, damas y caballeros, pónganse a babear. No le traemos el calendario de Sebastián Rublito. Pero igual va a salivar cuando vea esta delicia. La tortijolada. Aquí no aplica pa' frijoles en tu casa. Esta es la tortijolada. Un bolillo crujiente relleno de carne asada sumergido en frijoles y coronado con crema y queso. ¡Oh! ¡Wow! Oye, se antoja, pero eso no es nada. También preparan la rica longaniza en frijolada. La longanijolada. O frijoliza. No, que son frijoles en tu longaniza. No sé si les guste, pero la preparan ahí también. Bueno, es que para todo hay gusto. Si a usted no le gusta que le embarren los frijoles, tal vez este platillo y esa visita a Guadalajara hay que posponerla por el momento. Ahora, algunos pueden considerar que es demasiada comida, pero de lo que estoy seguro es de que Alejandro Fernández se la come toda. Toda. Seguro que sí. Es que ve usted, burritos y frijoles. Un sábado cualquiera para Pedro Sola. Ahora, la verdad, qué buena comida. O sea, los frijoles sacan un susto, pero el bolillo te lo calma. Está bien, es completo. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Está perfectamente balanceada. Ahora, para que la comida esté ya al 100% balanceada, lo que te falta es que te metan la verdura. Nada más. Y ya con eso quedas listo y satisfecho. Bueno, llegó el concurso de belleza Miss Refinería. Fíjense que en cierto lugar de Tabasco, la diversidad y las nuevas bellezas están desfilando y robando miradas. ¿Va usted qué cosa tan estética y bonita? Hoy tenemos la embajadora de Encla. ¿Cuántos tocados? Qué bien. Qué gracia, ¿no? Me toca dar la tiendela a este gran evento de la Porta con los libros actuales. Gracias, sensualidad. Está fresco. Muy bien. Perdón, pero sí mereces ser refinería. ¿Por qué? Pues porque ese güey se ve refino. ¿Sabes qué? A mi refinería sí me lo andaba yo refinando. Digo, por seguirle con que el día de hoy como que no sé por qué. Sí, ya sabemos que no eres gay, que solo es un chiste. No, no, no. Pero el día de hoy estoy gozándolo, güey. A ver, permíteme, pero el día de hoy estoy saliendo a gusto a cachar granizo, así que no me molestes. Bueno, ok. Exacto, exacto. Bueno, regresando aquí al señor de la refinería, pues, ¿qué más querían que hiciera este pobre hombre? ¿Refinar petróleo? Está en dos bocas. Todavía no. Qué bueno. que lo dices, Eduardo, me da gusto que entiendas las cosas. Bueno, ¿sabes qué? Después de verlo destilar, más de dos bocas lo quieren complacer, ¿eh? O sea, de verdad, hizo chusa. Una, dos, tres. Es, es, varias, varias. Yo sabía que en esa refinería o en algunas gasolineras te roban, pero no el corazón. Exacto. Pero ¿sabes qué? Esos, y no otros, son los pozos que nos hace falta perforar. Esos son los buenos. Qué curioso, después de ese comentario viene el reportaje de Eduardo Iniesta y ni lo planeas, ¿no? Pero Milito Cayo nos va a enseñar los amarres más sensuales que le pueden hacer a alguien para que nomás no se les cae. La Alameda Central de la Ciudad de México ha sido testigo silencioso de miles de historias de amor. Pero, ¿se han puesto a pensar cuántas de esas historias de amor son producto de un té de calzón o de un amarre de amor? Hoy, una poderosa bruja nos ayudará a descubrir esta incógnita. Diana Secreto de bruja, por favor, dime, ¿sí son ciertos los amargues de amor? El famoso té de calzón también. Todo eso es real, no por eso significa que sea bueno, no lo hagan. ¿Qué es más efectivo? ¿Un buen amarre o una buena agua de calzón? Es que mira, realmente, pues también un agüita de calzón, pues prácticamente es un amarre comido, ¿sí? A los maridos en específico se los dan de comer y pues así es como terminan mal. El problema a la larga de eso es que se vuelven como zombies. O sea, una sola dosis de agua de calzón no sirve, tiene que ser en pequeñas dosis administradas. Es cada mes. Dulce, ¿cuántos años de relación con Sergio? Llevamos un año seis meses. ¿Ustedes consideran que en esta relación hoy en día, ahorita, hay amor? Sí. Amiga, ¿qué harías si te enteraras que estás enamorada porque Sergio te hizo un amarre de amor o que te dio té de calzón? Le hago otro rato. Pues igual, digo, pues ya qué, nada. Poderosísima bruja, explícame cómo se hace un amarre. ¿Quieres algo rápido y efectivo para que venga a ti así duro, duro, duro en su comida? Ponle polvo de tus uñas. Guácala. ¿Cómo se saca un polvo de uñas? Pulímalas. Ahora que si le quieres echar el cacho así, pues, pero la vas a sentir. Ahora, algo fuerte, algo para valientes y para valientas. Así, cañón, cañón. La menstruación de la mujer se la vas a dar de comer cada mes y lo vas a traer cortito. Y les garantizo que esto es una regla que funciona. ¿Cuántos años de relación tiene? Dos. ¿Y qué harías si te enteraras que estás enamorada de él porque te dio té de calzón o te hizo un amarre? No creo. No, pues deporte bien, ¿no? Porque realmente estoy con ella. Algo más delicadito, escribe en la toalla sanitaria que vas a usar el nombre de esa persona. ¡Horrible! Una vez que lo usaste, entiérrala. En una maceta, la persona va a estar ahí, pero mira. Oye, Diana, tengo entendido que según la magia te doy, te quito. Pues mira, un amarre jamás va a ser la solución a una relación porque no solamente amarras a esa persona a ti, tú te amarras a esa persona. Diana, ¿y habrá una forma en que yo le pueda hacer un amarre para la estaca? Vas a irte a conseguir a la verdulería un chile con el que te identifiques. Sí, 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 quiero, sí. Lo vas a tomar y te lo vas a pasar por todo el cuerpo. Va a recoger tu energía, le vas a amarrar una foto de esa persona, le pones de tu perfume y lo vas a guardar en tu ropa interior. Ay, vas a ver si no va a venir pronto. Estatita, ya te cargó el payaso porque ya me compré tremendo chilote pasilla y me lo pasé, mira, por todo el cuerpo y la siguiente semana en el estudio puros besitos tú y yo. ¡Qué barba! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Qué gran reportaje y qué naco se ve nuestro ser con esta iluminación! Se ve bien, parece serie de Navidad o casa de citas, está bien. Es una falla técnica. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver este video y díganos usted, ¿qué fue eso? ¿Fue un beso? ¿Un beso potamia? ¿Fue un beso, un beso plamocos? ¿O acaso es el beso domía? Volvemos al final feliz de ¿Qué importa? ¡Fue un beso plamocos? Les preguntamos, ¿qué fue eso? ¿Un beso potamia? ¿Un beso plamocos? O un beso, Donía. Vamos a ver. Veamos. Ay, cabezazo. Ni de dos ni de tres. Que vivan los besos salvajes de cuatro. Vénganos más, vénganos. Vamos con un beso de cuatro. Buenas noches.